En su sol se refleja Cómo lo trató la vía Cómo lo trató la vía En sus ojos se refleja Cómo lo trató la vía En sus ojos se refleja Cómo lo trató la vía Cómo lo trató la vía Mientras se toma la espuela Con la mirada perdida Mientras se toma la espuela Con la mirada perdida Que se meta en sus zapatos Y que viva su día a día Quien se burla de un mendigo Verás que cruel es la vía En el mundo en que vivimos Una limona El mendiga Casi sin cruzar palabras Casi sin cruzar palabras Una limona mendiga Casi sin cruzar palabras Casi sin cruzar palabras En la calle noche y día Y con nadie apenas habla Y con nadie apenas habla Que se meta en sus zapatos Y que viva su día a día Quien se burla de un mendigo Verás que cruel es la vía En el mundo en que vivimos En el mundo en que vivimos En el banco de una plaza En el banco de una plaza Pasa las horas sentado En el banco de una plaza Pasa las horas sentado En el banco de una plaza En el banco de una plaza Con su perro acompañado Una gorra y una manta Con su perro acompañado Una gorra y una manta Que se meta en sus zapatos Y que viva su día a día Quien se ha burla de un mendigo Verás que cruel es la vida En el mundo en que vivimos Es el trago De una botella Alivia su desconsuelo Alivia su desconsuelo El trago de una botella Alivia su desconsuelo El trago de una botella Alivia su desconsuelo Alivia su desconsuelo Su cama cualquiera será Y su techo un negro cielo Su cama cualquiera será Y su techo un negro cielo Que se metan sus zapatos Y que viva su día a día Quien se ha burla de un mendigo Verás que cruel es la vida En el mundo en que vivimos En el mundo en que vivimos